Perdóname por no decirte, es que no estoy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos, no te voy Quiero saber si te dores, no te voy Y ahora que estás sola dime si me echaste menos, no te voy Quiero saber si te dores, no te voy Que yo lo que te dores, no te voy respirar Y ahora que estás sola dime si me echaste menos, no te voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!